El experimento puede salir mal Los lastimados, pero me da igual La función del tiempo es no regresar Pero tengo planes para reclamar Y me descuente de mis años la vida Me apagué y soñé Que volaba, me rompí y soñé Que volaba, me hice en una nube Y con mi soledad su fe cruzaba Volvía a soñar Me apagué y soñé Que volaba, me rompí y soñé Que volaba, me hice en una nube Y por casualidad Yo te cruzaba Volvía a soñar Que volaba, me hice en una nube Que volaba, me hice en una nube Perfecto Eso me destaparon los oídos El final Pegué una plancha